En efecto, buenas noticias llegan para cinco distritos más en el cantón de Pérez Celedón porque a partir del año 2025 se les brindará el servicio de recolección de los residuos. Así lo detalló don Álvaro Murillo, quien es el coordinador del proceso de gestión y promoción ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón durante la sesión de este martes. El funcionario dio una amplia explicación de todo el proceso que se va a estar desarrollando y también que se ha venido gestando por parte del ayuntamiento. Pero, ¿cuáles son propiamente estos distritos? Hablamos de Río Nuevo, Barú, Páramo, Pejiballe y La Amistad. Esto se dio a conocer en esta sesión del martes 17 de septiembre. El detalle exacto de las comunidades a las cuales darán el servicio no se dio a conocer pues esperan posteriormente iniciar una campaña de divulgación. En total, en estos cinco distritos esperan atender 3.565 viviendas y 315 comercios. Este proceso se hará por la contratación de una empresa. A partir del próximo año, ya la empresa que tiene la licitación ya tiene la solicitud de anuencia, que con esa solicitud de anuencia nosotros estaríamos enviándola al Consejo Municipal, estaríamos haciendo la ampliación de residuos, de la recolección de residuos sólidos en los distritos que faltan. En este caso tenemos Río Nuevo. Entonces, Río Nuevo se va sobre las líneas que están pues resaltadas, ¿verdad? Sobre las vías que están resaltadas. Posteriormente, el equipo de promoción y divulgación ambiental, que en este caso corresponde a la compañera Aida Sánchez, estará coordinando con las asociaciones de desarrollo y estará realizando todo el proceso de comunicación a las comunidades ya para poder socializar, ¿verdad? Este tipo de información. Pero sí es importante y aprovecho el espacio para que se vaya conociendo. En cuanto a Río Nuevo, las unidades habitacionales corresponden a 502 y los negocios corresponden a 36. Y tenemos un estimado de personas hervidas de 1.205 personas. Barú tenemos en el sector, ¿verdad? Más hacia la línea costera, 858 unidades habitacionales, 79 negocios, para un total de 20.059 personas beneficiadas. En Páramo tenemos precisamente 617 unidades habitacionales y 38 comercios, para un total de 617 usuarios del servicio de recolección que estarían haciendo uso a partir del próximo año. Pejiballe, prácticamente nosotros estamos contabilizando 729 viviendas y 91 comercios, para un total de personas hervidas de 1.750 personas. Y por último, el último distrito que nos quedaba es La Amistad. En este distrito estaríamos prácticamente llegando a 859 unidades habitacionales y a 71 negocios para un total de 2.062 personas. Y es que al incrementar la cantidad de viviendas y comercios a los cuales se le recolectará el servicio, también incrementará la cantidad de residuos. Que para el próximo año nosotros vayamos a tener un aumento de 218 toneladas mensuales en lo que es la recolección. Entonces nosotros ponemos que el precio por tonelada actual que paga la municipalidad de Pérez Celedón para que se recolecte a través de una empresa privada subcontratada es de 22.250 colones y pues el tratamiento y disposición final que se realiza en un relleno sanitario del cantón de Acerrí en San José se estaría pagando 35.600 colones. Eso es importante mencionarlo porque nosotros no tenemos relleno sanitario cerca, ¿verdad? El relleno sanitario más cercano queda en la gran área metropolitana. Entonces, por eso es que nosotros tenemos un contrato para poder llevar los residuos desde nuestro cantón hasta el gran área metropolitana, inclusive cantones de la misma región como por ejemplo Corredores, tan largo pues tienen que llevar sus residuos a San José, ¿verdad? En este caso. Y es que ya desde hace algunos años la municipalidad de este cantón viene trabajando en un proceso importante de expansión para atender mayormente a todos los 12 distritos que Coló conforman. Recordemos que inicialmente la municipalidad le brindaba la recolección a los distritos de San Isidro de El General y Daniel Flores, sobre todo las comunidades más centrales de ambos distritos. Sin embargo, luego la municipalidad comenzó a trabajar en la expansión transversia obligada por parte de la Contraloría General de la República. Esto porque solo se daba en estas dos áreas que les mencionaba, estos dos distritos, con personal municipal y también con vehículos del municipio. La primera ampliación fue en el año 2023 y la segunda en el 2024, incluyendo otros distritos y comunidades donde no se daba. Esto por medio de la contratación de una empresa. En este sector se ampliaban dentro de los distritos de San Isidro de El General, Daniel Flores y también, muy importante, se incluían ya otros distritos externos, por decirlo de cierto modo, que son Rivas, El General, San Pedro, Cajón y Platanares. Entonces ya los vecinos de estos lugares, ¿verdad?, ya ven común que el camión recolector les pase por su comunidad y entonces eso, esta ampliación inició en el año 2023. Para el año 2024, el año pasado también, tuvimos una fuerte ampliación del servicio de recolección dentro de los distritos de San Isidro de El General y Daniel Flores. Nosotros inicialmente habíamos optado por ir a otros distritos, pero teníamos comunidades muy cercanas como por ejemplo San Francisco de Asís, ¿verdad?, como La Pista de las Lagunas, como Repunta, que aún no contaban con ese servicio de recolección de residuos sólidos. Por eso para este año fue que se priorizó poderles dar el servicio de residuos sólidos e inclusive Daniel Flores es el distrito que en sus caminos transitables, ¿verdad?, donde un camión recolector de esta envergadura puede caminar, puede andar, tenemos una cobertura del 100% sobre esos caminos. Y ya la connotación de los servicios, digamos, o de los abonados ya cambiaba sustancialmente. Entonces, por ejemplo, ya teníamos inclusive 13.027 viviendas en lo que correspondía al servicio de recolección como tal para este año. Esto es lo que está prácticamente hasta ahorita, ¿verdad?, que es lo que nos corresponde o lo que estamos brindándole el servicio hoy en día. Así que a partir del año 2025 comenzará a trabajarse la tercera ampliación de la recolección de los servicios de... no, a partir de enero del año 2025 comenzará a trabajarse entonces esta tercera ampliación que se tiene en la recolección de los residuos en el Cantón. Así que cinco distritos más que se van a ver beneficiados y que por supuesto, según ha informado la oficina de gestión y promoción ambiental, próximamente se hará ya la lista detallada de cuáles son las comunidades y los puntos, además de los horarios, donde se brindará ese servicio. Así que a través de TV Sur Noticias estaremos muy pendientes de esta noticia y por supuesto ofreciéndole a usted todos los detalles concernientes. En cámaras, Henry Estrada, Carmen Picado Navarro con el detalle. ¡Gracias! ¡Gracias!